5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bienvenidos a mi nuevo género, indico al gomino, el panrón Connection, reportandose a la conexión otro guerrero Original Root Boy, controlando el ghetto Tú no pías más caldicero, bajó el gorila, lugar teniente a los vaqueros Y ten cuidado con bancho, que no te pilles Sánchez Y la ropa se te manche, en el piso un banché No te amabaches, pero dije, ¿qué te amabaches? Y yo estoy ready por ahí buscando un D-string Una morena caramera con Jamaican swing Que se eche cremita en la piel para subirse al ring Llegó tu rica al fin Súbete, dale, mami, súbete, arriba, se goza mejor ¡Que se eche cremita en la piel! Súbete, dale, mami, súbete, dale, corre, súbete, arriba, se goza mejor Súbete, dale, mami, súbete, dale, corre, súbete, arriba, se goza mejor Mami, súbete a mi campón con alas, lleno de televisores y un juego de salas Y tú es pa' el drama, mamá mi ama, que esta noche vamos a cambiar el panorama Encima de mí, yo debajo de ti, vamos a convertir esto en algo futurístico Hazte cuenta que estamos en un viaje turístico en la luna, ganamos el amor encima de mi bolsa Súbete, dale mami, 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 súbete Súbete, dale mami, súbete, dale mami, súbete, dale mami, súbete, chino y amor, sí súbete, dale mami, súbete, chino y amor Compañeros, no tratant de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes un acto suicida Baby, soy muri, soy muri, soy mar 준 Me he dimurro de la guayón y les paré de la mami que vuelva a hacer un calendario Llego el revoluže mayón Tú eres la chula del bar, ella es fanática de la moda, vieja de Prada Siempre pa'lante, te jala, te jala, cuando se entraba, la voy a que me llama No sé más fuerte, conmigo se mara, cuando damos una vuelta en el gallardo La cuenta yo salto, solo dígame cuándo, gatita fuerza, te voy yo cuándo Voy a comerte, yo no me tardo Y tú es el bombino, es el bombino Y tú es el bombino, es el bombino Y tú es el bombino, es el bombino Vamos pa'l agua, hace calor, hace calor Y yo te llevaré, conmigo soy el bombino Tú sabes, la pasarás bien, no te dejaré Tú sabes que nosotros no jugamos De guerra no hay que hablar por la marea Que nadie nos vea, a profundidad Ey, ey, que no se veaná, solo quiero sentir que te peneas Ra, ea, ea De qué bueno acabar por la marea Que nadie nos vea, a profundidad Ey, ey, que no se veaná, solo quiero sentir que te peneas Yo no se veaná, te quiero callar Yo no me tardo I, reviews, pego, me madre Tí, deepando Yo no se vea, como con el suco de mayo Con el suco de mayo Que si el momento es el vio, no aprovechalo Me escúchalo y hasta después Que no me negues esa cara tan bonita Que no me negues tus besos, esa sombra es infinita Que no me negues tu pelo, sos caramelo Que no me negues tu cuello, la magia de tus dedos Llegaré una visita en las nubes Y en el barcón una constelación Si tu me prometes tu amor Te daré montañas de dinero y mil senderos de pasión Un brillo de caracol bajo un cero Que no me negues tu pelo, yo por ti no puedo Todo por tu amor Y solo te pido a cambiar Yo te pido, tú y lo voy Y yo no sé, pero no sé si tú sientes lo mismo que yo, mi panadero Amiga mía, no le pienses tanto y ven, mándame las ganas Si tú te atreves, yo me atrevo Si tú te zumba, yo me zumba Solo imagínate por un segundo que el camino a la amistad se nos pone bien Con el segundo que el camino a la amistad se nos pone bien Y ya no bailes para la basura Una pregunta, andando Porque en el party no se busca Los cristales ahumados, por igual de presunta A mi me dio que ese se noquillaje, ese es un duro Mi amor, me encantaría Me encantaría que te pongas romántica y que me olvidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica y que me olvidas más, 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 más Eres el perro sato de la compañía corta Eres, 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 eres el perro sato de la compañía corta Eres el perro sato, nunca de una sada, venga, va a ir a un grado, va a ir a un grado Será tu boca de rata o te he bajado Vamos un paradigma a�도 Vamos un paradigma al cielo Vamos un paradigma al cielo ¡Gracias! 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 Yo lo percibo, chula se acerca el momento decisivo Cuando te rezo señales, por tu mirada recibo Dale, baila conmigo y activa el dispositivo Dame un poquito de eso, que se acelera el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, que se acelera el proceso Llenarte de besos, eso es lo que anhelo Eso es lo que quiero ¿Qué quieres son? Elemental, los líderes W. Yandel Víctor, Nassi, Nesti, Marioso Señores, nuevo integrante de la compañía RKO Señora, trate de no hablar mucho y disfrute ese ritmo ¡Hey!